¿Qué es lo que hace un papel fundamental, que es el de conectar ecosistemas que habitualmente trabajan por separado, en silos, y que gracias a Viniu tienen la oportunidad de estar en contacto y de identificar qué sinergias puede haber entre distintos verticales que habitualmente trabajan por separado? Pues un peso fundamental. Nosotros como EIT Urban Mobility somos una red europea cuya misión es fomentar un modelo de movilidad sostenible en nuestro continente y lo intentamos hacer a través de la innovación, promoviendo modelos de negocio que redunden en esta idea de la sostenibilidad y de la reducción de la huella de carbono y de la sostenibilidad vista como algo transversal, no solo a nivel de clima o de medio ambiente, sino sostenibilidad financiera, sostenibilidad modelos de negocio sostenibles en el tiempo. Por lo tanto, es una parte fundamental de aquello en lo que trabajamos. Un reto fundamental es el de la colaboración para tirar adelante estos modelos de negocio sostenibles. Se necesita la colaboración de todos los actores implicados en la cadena de valor, en el sector de la movilidad, pero en todos los sectores. Y se necesita esta mayor colaboración de sector privado, sector público, la colaboración activa del mundo de la academia, de las universidades, de los centros de investigación y eventos como BNEW son un punto de encuentro fundamental para afianzar este modelo que cada vez es más presente y que cada vez más organizaciones tienen integrado. Pero con la excusa de BNEW creo que tenemos la oportunidad de afianzarlo y de seguir evolucionando.